El clima caluroso y la humedad intensa aumentan la presencia de alacranes. Para prevenirlos, aconsejamos Sacudir la ropa y los zapatos antes de vestirse Separar las camas de la pared Cubrir con tela metálica los resumideros Controlar las entradas y salidas de cañerías No acumular basura o escombros Concientizamos e informamos URG Urgencias